Hola a todos y todas, bienvenidos ya más a mi canal y nada, pues nos pongo en contexto, ¿vale? Bueno, yo no iba a grabar hoy, voy a empezar a grabar el día de mañana pero pues me había decidido grabar y contaros mis desgracias con desgracias me refiero a que soy muy pringada, muy gafi y tengo muy mala suerte en las cosas varias cosas que actualizar de mi vida en el anterior vídeo os dije que no tenía ordenador, bueno, es la tercera semana, o sea, el viernes hoy es miércoles, pues el viernes, hace tres semanas que me he sido sin ordenador ayer, bueno, esa semana era como que lunes, martes, miércoles tenía la esperanza de que me llamase el del ordenador para decirme que ya estaba bueno, a mí no a mi madre porque yo no le doy mi número de teléfono que estaba arreglándose una tienda de mi pueblo, deja ya, vale bueno, pues mi ordenador, nuevo, vale no tenía ni un mes y he salido con error de fábrica por si la gente no ha visto ese vídeo, que es lo más probable bueno, pues tenía la esperanza de ir porque mañana me voy de viaje y yo quería el ordenador para el tren porque hay trabajos que no los puedo hacer sin el ordenador entonces me estreso porque es como, tengo que hacer los trabajos pero no puedo y me estreso entonces tenía la esperanza ayer ya no recibí ninguna llamada mía yo estaba de una mala hostia, ayer estaba súper mal por la tarde, o sea, estuve toda tarde quejándome y justo ayer me quejé del ordenador en plan heavy, ¿sabes? pues estoy haciendo yo cosas de aritmética y de repente me llega una llamada desde el ordenador y yo primero, lo cogí de casualidad porque yo pensaba que era el del dentista porque el dentista siempre me llama el día de antes para recordarme que tengo una cita y... aunque tengo dentista pero no y no sé, muy raro en plan yo no le di mi teléfono se lo dio a mi madre por eso mismo porque yo nunca cojo el teléfono no sé pero bueno, había la casualidad de que tenía el teléfono al lado se miró la pantalla, lo miré y decidí cogerlo porque yo esperaba que me llamase a mí y me llamó a las 8 y 7 el último bus era a las 8 no podía ser antes no ya no tenía remedio pero bueno, no pasa nada el caso es que me han llamado ayer cuando me viajeron me emocioné un montón me puse súper contenta porque por fin me ha tenido el ordenador justo para el viaje y nada he estado leyendo porque ¿os acordáis que dije que en el otro vídeo que me iba a empezar la trilogía esta de todo lo que fuimos juntos? bueno pues se verá al revés voy a intentar a partir de este vídeo subir los vídeos sin darles la vuelta para que se vea bien pero es que me veo muy asimétrica en algunos en algunos gestos normalmente no me veo asimétrica pero en algunos gestos me veo muy asimétrica y no me gusta leí el primer libro en tres días para llevar años sin coger un libro y yo estuve súper orgullosa porque me conseguí acabar un libro por placer bueno me empecé el segundo hace nada pero sí que es verdad que estos días he leído menos sí que he leído todos los días pero no como la semana pasada porque esta semana estaba haciendo más cosas de la universidad mañana me voy a Palencia vale a estar allí hasta el domingo con mi novio mañana tengo clase pero no voy a ir y el viernes porque los jueves no tengo prácticas entonces si me lo salto no pasa nada no me gusta perderme clase este cuatrimestre pero es que si me iba el viernes que el viernes sí que tengo fiesta por en plan el patrón de unizar si me iba el viernes perdía todo el día del viernes y todo el día del domingo porque sale el tren a las 2 de la tarde por tanto no iba a gastar todo ese dinero porque el tren me ha costado una barbaridad comparado con los trenes pasados no voy a comentar si me han costado un montón este viaje me ha salido muy caro porque he cogido más billetes bueno el caso que eso entonces para estar un día entero pues no me va a gastar ese dinero así que me voy el jueves y así aprovecho y estoy dos días enteros a mi tren sale a las 12 menos 20 bueno pues claro yo me voy hoy a Igea que pasa que no me puedo ir en el bus de las 5 porque tengo dentista a las 6 y media para revisar todas las mierdas perdón todas las cosas que me hicieron en la boca hace meses pues una de ellas fue la endodoncia entonces me tienen que revisar a ver si está bien que tengo un presentimiento de que no va a estar bien o sea yo tengo miedo de ir al dentista no por lo que me vayan a hacer porque ya me han hecho de todo ya me da igual lo que me hagan sino por lo que me vayan a decir porque no quiero volver al dentista tipo continuamente luego me tienen que poner como una corona que es como para recubrir ese diente de la endodoncia porque se queda muy sensible y se puede partir pero yo no sé lo que van a hacer hoy me dijeron revisión tengo que ir hasta allí que tengo unos 20 minutos en tranvía así que a las 6 saldré de casa voy sola normalmente voy con mis abuelos siempre he ido con mis abuelos pero ahora voy sola luego me tengo que ir con todas las maletas y todo porque de allí me voy a la estación que está a pocos minutos en bus en el bus de las 8 y ya irme para mi pueblo y mañana saldré a las 8 y media en el bus de Gea a Zaragoza y pues me dejarán en la estación y ya pues esperaré a que tenga el tren así que si todo sale bien perfecto espero que así sea la verdad entonces ahora me voy a poner a preparar las cosas son las 5 y media me iré a la copistería a imprimir unas cosas porque es low cost a imprimir unas cosas a mi mejor amiga para llevárselas a este fin de porque también nos vamos a León ¿vale? de Palencia a León por eso me ha costado más dinero entre el alojamiento y los billetes de tren de León mi novio y yo porque ahí está mi mejor amiga estudiando entonces está en una residencia por lo tanto necesitamos alojamiento y pues vamos a ir a visitarla ya que estamos ahí buenos días espero que me escuchéis son las 10 y 10 estoy en la estación he llegado he llegado hace nada unos 20 minutos y he estado desayunando en un bar de aquí de la estación ahora me estoy dirigiendo al baño y me voy a poner las lentillas porque cuando me he despertado no estaba preparada para ponerme las lentillas porque eran las 8 menos 20 de la mañana ahora me voy a la otra punta de la estación a una tienda que hay de chuches a comprarme algo si está abierta o que sí porque no me he cogido una bolsa de plástico pequeña para la basura y llevo cafés de estos de tomar y pues cuando me lo tome lo tengo que meter en una bolsa porque si no se me va a caer por la mochila así que pues tengo que comprarme algo para poder tener en una bolsa es un desastre y ya pues a esperar porque ya no tiene nada más que hacer la otra vez se me retrasó el tren bastante además se la llegué casi una hora o sea si se retrasa una hora te devuelven todo el dinero pues me retrasó 50 minutos y me devolvieron 16 euros y quiero que se me retrase lo primero para que me devuelvan dinero porque ya hice ayer que me ha costado mucho dinero este viaje pero principalmente para porque yo cuando llegue allí voy a tener que esperar bastante a que llegue mi novio porque tiene clase de 4 a 6 y yo se supone que llego a las 4 y media entonces pues quiero que se me retrase soy una pringada o sea he entrado a la tienda de chuches para una bolsa he comprado chuches las cuales no me apetecen y he cogido dos bolsas y he metido las cosas en diferentes bolsas porque claro he pensado claro si meto las chuches en una bolsa luego las chuches no me las voy a comer ahora entonces la bolsa no la voy a tener libre entonces he cogido dos bolsas para tener la bolsa de las chuches y la bolsa de la basura me ha quitado una bolsa sin preguntarme y sin avisarme bueno son las 5 y media he llegado hace ya un rato de casa no solo yo quería que se retrasase no solo no se ha retrasado que ha llegado antes de tiempo en plan o sea yo tenía que coger el tren a las 11 y 39 en Zaragoza yo ahí media ya estaba montada en fin luego me ha tocado en asientos de 4 por primera vez y cuando me he visto digo si voy a ser más pringada en fin pero bueno he ido muy bien a pesar de no tener la mesita he ido muy bien porque al lado no he tenido a nadie durante todo el viaje en ninguna parada se ha subido nadie en ese asiento cosa que agradezco porque entonces podía dejar mi chaqueta y no tenía todo por encima así que nada estaba haciendo antes de comer cosas de la universidad estaba adelantando con un trabajo estaba haciendo apuntes porque en clase de diversidad no hago nada entonces pues tenía que coger en plan hacer los apuntes de todo lo que no he hecho en clase vaya luego me he puesto a empezar la serie he visto dos capítulos duran 50 minutos es un poco turbia en plan no he sido enreñado mucho las cosas la verdad pero bueno voy a seguir leyendo hasta que venga se me ha retrasado el tren del tramo de Miranda de Ebro a Burgos no sé por qué y de Burgos a Valencia hay una hora aproximadamente entonces claro se me ha retrasado en ese truco y ya eran las 4 y me quedaba todavía en plan en Burgos estaba las 4 y me quedaba todavía una hora prácticamente hasta por el día entonces se me ha retrasado unos 40 minutos pero bueno mejor aunque sea 2 euros algo me van a devolver así que ahora voy a mirar si puedo reclamar que supongo que sí hola vamos a las 7 y 20 me ha propuesto salir de casa sin yo decirle nada luego se ha arrepentido pero bueno hasta que hemos salido de casa y se ha pasado a llover bueno o sea es que está una vez que tiene el chico la intención estamos en casa lo que hemos comprado Alejandro un trípode bueno hemos comprado nuestro primer imán juntos porque vamos a comprar un imán a las 7 que vayamos para coleccionarlos eso es demasiado demasiado cursi para compartirlo para él obviamente y bueno el rey lo enseñó bueno ya he roto el chico es una pasada aunque hemos llegado a León y no podemos entrar al hostal a las 12 o 12 y media no me acuerdo creo que 12 y media y son las 9 y media así que pues nada nos vamos hacia allí que está céntrico y pues vamos a comer algo porque yo no he desayunado más que un café así que eso me parece no ¡Hola! aquí es la noche y media ¿qué tal? 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 El chico se cansa. Perdón. ¿Qué? Dejad de hacer el tonto, que luego no lo puedo recortar. Pero si es bueno, eso lo pondrás, ¿no? Ojalá que haya sido. Sí, ojalá me parto. Ya. Así que, vamos a esperar, porque estamos al lado de nuestro hotel. Espero que la reserva esté bien. Ah, pero hay dudas de que puede estar mal. No, pero es que yo siempre he dudado de lo que hago. Imagínate que hice algo mal. Pues voy a la estación corriendo y como sé que sale un tren a la una, me da tiempo de llegar otra vez a mi casa. ¿Y el tren? Pues lo pagas tú. Vaya. O dormimos en la calle, en plan no dormimos. Podemos ir de fiesta. Con la maleta. ¿Verdad? Así que pues vamos a esperar. Hasta que podamos ir. Pues es que, bueno, a partir de las doce, pues es que yo creo que elegí a las doce y media. Ay, macho, macho. ¿En serio? ¿Lo estás diciendo en serio? Tuve que elegir ahora. Y no era más... Pues si no habría, no la... O sea... Si no lo he puesto, ¿será porque no había? No, será porque estaban las doce y he elegido. Que no. Yo también. Bueno, ya hemos llegado. Ya hemos hecho el check-in. Ay. Y bueno, os lo voy a enseñar. Son 35 euros a la noche, ¿vale? O sea, es muy barato. Quiero decir que no tenemos dinero para permitirnos muchas cosas. Pero ya está bien. Entramos por la puerta y aquí tenemos una tele. Toallas. ¿Qué leía? Un lavabo y la mancha. Por aquí tenemos la ventana. Aquí las camas. Ya había pedido una doble, pero no lo sabía. Así que no pasa nada, nos las ha ajustado. Y aquí está el armario. Una lámpara. Un sillón. Nuestra maleta. Y yo. Y los servicios son comunes. Bueno, todo es común menos la habitación. Ay. Pero bueno. Al menos tenemos lavabo. Ahora vamos a dejar lo que tenemos que dejar. Y nos vamos hacia la zona universitaria. Que son 30 minutos hablando. He dicho cuando dejemos todo y tal. Mi primer café universitario. ¡Hace cuatro que te calles! Yo no, me da vergüenza. Mi primer café universitario. No puedo más, dale cuando te callas. ¿Qué es de Avellana? Callate o me enfado. No digas nada, Alejandro. Mi primer café universitario. Pero decís que es Avellanas. Que son una mola. Avellanas. Es que son una mola. Avellana. Avellana. ¿No te escuchas del último? Sí. Sí. Avellana. Ah, pues hayan hecho el arte. Ah, sí, es verdad. Sabe un poco como al esquí de la máquina. Sí, a lo que tú digas vas a ver. Ahora. Porque eres guay. ¡Avellana! Por España. Bueno, ya hemos viajado. Son 11 y cuarto. Hostia, agotada. Tengo tanto sueño. Llegamos de las mil y media un mundo. Y estoy. Que no puedo más. Y nada, hemos estado comiendo con mi mejor amiga. Luego hemos estado con ella por la tarde. Hemos quedado a tomar algo. Luego también han venido algunas amigas y desde la carrera. Hemos quedado con ellas. Y yo. Y ya para casa porque no puedo más. Así que nada. Hasta mañana. Hasta mañana.